Hey que tal, a todos malditos vagabundos de internet, aquí de nuevo es un maldito dios colosal en un maldito video de fondo con Gears of War 4 y si te interesa la información de los próximos Games with Gold que vas a ver en el próximo mes de junio, quédate conmigo que enseguida comenzamos Con ti te eres del dinero, so dispensa, por decirte las cosas como es pero que al frente de mi casa hay mierda que debo barrer si tu crees que es pa' ti, entonces para ti eso es lo que no dije, tu nombre porque ni me lo sé A todos nos llama la atención este tema de los Games with Gold por supuesto, juegos gratis, aquí no le va a llamar la atención, es lógica humana bueno, sin más tardanza, comencemos con la información del primero al quince de junio, con el precio de veinte dólares estará disponible tanto para Xbox One como Xbox 360 Assassin's Creed 3 no hay mucho que decir sobre este juego, es una saga respetada y quedan sobrantes los comentarios que hagas de ella, obviamente el siguiente juego es del 16 al 30 de junio con el precio de 15 dólares Dragon Age Origins que también funcionará para ambas plataformas, si eres fan de los juegos de dragones, algo así tipo Skyrim te lo recomiendo al 100%, los dos juegos los tendremos retrocompatibles para la Xbox One y como juegos originales de Xbox 360 ahora sí, vamos con lo bueno, los juegos de Xbox One del primero de junio hasta el 30 del mismo con el precio de 15 dólares Spin Runners podrá descargarse en Xbox One este juego de carreras no tengo la menor idea de que se pueda tratar pero no perdemos nada con probar y aprovechar el juego es gratis y divertirnos con los amigos si es que tiene un online para la misma consola del 16 hasta el 30 de junio con el precio de 30 dólares Watch Dogs está altamente recomendado si te gusta, si te llama la atención el hacking y tener una identidad secreta el juego es muy irrealista en cuanto al hackeo y sus mecánicas pero eso no le quita lo bueno su historia y su online se salva así que bueno esta ha sido la poca información en este video si te ha llamado la atención si te gustó si conoces amigos que no tengan esta información y se las quieras compartir te invito a que le des compartir a este video copies el link, se lo mandes, lo publiques en tu muro y me apoyes y yo te apoye en los próximos videos sin más que decir hasta otra que cuyo la madre piensa no entiende que yo sueno pro ustedes no es que creen que el público es loco se gozó sordo y mudo por mi como pidió mi gente ¡Suscríbete al canal! Gracias.